Hola chicos, pues aquí estamos en El Silo, que está en el pueblo de El Cazar. Y aquí estamos para ver y para escuchar un discurso sobre un santuario que se va a construir en Tarragona. Y aquí la gente que está organizando este santuario, pues van a hablar de este tema, de lo que pasa con los animales de granja. Es que normalmente nos centramos en los problemas de los perros y de los gatos, etc. Sin embargo, los animales de granja también sufren mucho y encima hay muchos más. Y lo que pasa es que cuando los animales de granja ya no son capaces de seguir dándonos lo que queremos de ellos, pues los sacrificamos y sin pestañear lo hacemos. Pues una mujer, esa mujer de la chaqueta beige allí, ella y su compañera, ellos van a construir un refugio en Tarragona. Por las leyes y las dificultades que tienen en esta zona, han tenido que ir a Tarragona a construirlo. Pero están aquí para hablar de este tema y para recaudar dinero. Por eso hay puestos y había una paella vegana, unas tartas veganas. Y la gente ayudaba comprando cosas y comiendo la comida. Allí mi suegra y mi suegro, hola. Y entonces fue un día para nosotros muy bonito con mucha gente con la misma idea que compartíamos, la misma idea sobre los animales. Si este tema no te interesa, pues no pasa nada. Es una buena manera de practicar tu español. Porque vamos a escuchar un discurso, un discurso largo. Y voy a hacer como, no sé, cuatro o cinco vídeos sobre esto, ¿vale? Entonces, a por ello vamos a escuchar a la gente, a los expertos. Hola. Bueno, mi nombre es Adriana, Adriana Franco. Soy una de las fundadoras del próximo proyecto del Santuario Alma Libre, junto con Lina Curado, la compañera que está ahí. Somos cofundadoras del nuevo proyecto. Y, bueno, antes que nada, agradecer a todos, a todos, a todos los que han podido colaborar con nosotras para que se pueda llevar a cabo este primer evento. Es el primer evento que hacemos para recaudar fondos para el proyecto. ¿Por qué en el Cazar? Bueno, porque vivimos en el Cazar. El santuario va a estar en otro lado, que luego, más tarde, yo les explicaré, les daré detalles de todo lo que es el proyecto en sí. A continuación, mi compañera Miriam Sierra, la activista por los derechos de los animales, les va a dar una charlita sobre lo que es el santuario, estos santuarios animales, por qué existen, y una breve, bueno, introducción o un comentario breve sobre el veganismo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.